Y nosotros en Zona Automotriz hoy tenemos un invitado que tiene que ver con nuestro quinto aniversario. Es Manuel, que viene de Estados Unidos. Él es miembro del Club Hot Wheels Nicaragua y también es coleccionista de otro tipo. Monedas, tarjetas de béisbol. Ajá, qué bien. Contanos un poco de eso. Ok. El béisbol nace por Roberto Clemente. De niño en un recorte de periódico encuentro que él muere tratando de ayudarnos. Y ahora de adulto me doy cuenta que la ayuda no llegó porque él cae con ella. Y como para darle mérito a eso empiezo a coleccionar Roberto Clemente. Encuentro que coleccionar Roberto Clemente es muy caro, pero me lleva a coleccionar el resto. Ya llego a los Estados Unidos cuando miramos a un Ken Griffey Jr., a un Maguire, a un Sammy Sosa, a todos estos béisboleros que el béisbol tuvo esa gama como la lucha libre. Mirábamos a aquellos hombres musculosos sacando esos batazos. Era admiración de todo niño, ¿no? Todo niño. Por eso es que hicieron las tarjetas y se han vuelto muy populares a través de las décadas. Le digo, la tarjeta nace en un paquete de cigarros. Ok. En 1906 o probablemente antes. Hay una tarjeta que se llama Wagner, que es la más cara en actual. O la segunda, me podría decir, que él se niega que los niños compren cigarros por su tarjeta. Ok. Mete la demanda en la corte y la corte falla a favor de él y saca sus tarjetas. Incluso le regresa los templates. Pero, ¿qué pasó con esto? Se volvieron raras. Un Wagner se vendió en 12 millones de dólares. ¿La tarjeta? La tarjeta. Y se cree que solo hay como 8 o 9 en buen estado. Me atrevo a decir, por lo poco que sé. Entonces, después hay un punto donde las tarjetas, como que es la Segunda Guerra Mundial y todos estos factores. 1954 marca algo en el béisbol. Mickey Mantle. Donde usted se sienta con un álbum y empieza a ojear. Hay nostalgia ahí. Porque cada vez que yo agarro un set de 1988, 89, 90, encuentro a esos jugadores que lo vi en la televisión. Incluso yo soy, yo tengo dos líneas. Roberto Clemente me apasiona, es un poco cara a mi estándar y tengo Ken Griffey Jr. Bueno, quiero decir que coleccionar tarjetas es tan apasionante como coleccionar otro tipo de artículos. En el caso de Manuel, que colecciona billetes de Nicaragua, son billetes que están en un excelente estado. Manuel, y aquí tenemos una muestra pequeña de tu colección de billetes nicaragüenses. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos billetes de A5, el Córdoba, los 20 Córdobas. Este es el más antiguo que tenés, ¿verdad? Este es el más antiguo. Tenía un Vivian de un Córdoba, pero se lo regalé a mi padre. Ah, ese es una belleza, ¿no? Que sí, lo hubiera guardado. Para que los que no sabían, este es un billete de dos Córdobas. Sí. Este de dos Córdobas. Lo encontré en España. Ajá. Sí. Esta es nuestra moneda base, un Córdoba. El Córdoba estaba a 7 por 1, ¿no? Sí. 7 por 1. Y también monedas, ¿verdad? Sí, monedas. ¿Encontraste una moneda muy rara? Sí. Esta me la regaló mi padre ayer. ¿En tu reciente visita? Sí. Salió de un terrón de tierra. Sí. Dragada del mar. Ok. Sotuvo por años en el mar. Cuando dragaron en el puerto, llegaron a dejar a casa de mi madre unas camionadas y alguien la encontró. ¿Colaron y salió eso? Sí, salió esto. Ok. Entonces, me gusta porque una es Córdoba, 1954. ¿Un Córdoba de 1954? Y es de plata. Tiene un gran valor. No solamente porque es de plata, sino por el valor histórico. Histórico. Y cualquiera diría, ay, pero la moneda está dañada. No. La moneda en sí tiene lo suyo. Sí. Es su característica. Y yo lo he visto a través del programa, que es el precio de la historia. Ese sarro, eso le da característica, personalidad a una pieza. Hablemos de los vehículos. Ok. El Club Hollywood Nicaragua es tu club ahora. Claro. ¿Cómo te inscribís en el club? Ok. Lo encuentro por el video que usted publica del niño. Sí. Y le digo que me alegró mucho porque se me recibió como uno más de ellos. La distancia no dio tregua a decir, ah, él está afuera. O sea, no, se me respeta lo que publico. Nunca he visto algo como el rechazo de ninguno de los miembros. Y tengo que ser cuidadoso en lo que publico porque llevo las de ganar, por decirlo así. Porque estás en un lugar donde puedes encontrar piezas. Hay cosas que para ellos es difícil. Claro. ¿Me entiendes? Tal vez por lo que es Nicaragua. Pero ellos tienen algo que no todo el mundo tiene. Acuérdese que de México para acá entran muchas cosas de Estados Unidos que, entre comillas, son desechadas. Así es. Pero hay tesoros ahí. En cuanto a los carros, aquí tenemos carros que aparentemente cualquiera diría, ¿qué es lo raro de estos vehículos? Honestamente, ¿los coleccionistas saben por qué? Claro. Por ejemplo, este es un Howell hecho en Hong Kong. Ajá. Es un Dachshund. Encontrar lo que diga Dachshund y en su estado a veces es difícil. Porque es un vehículo de los años 70. De los 70. Podemos ver esa característica que se le abren las puertas, a algunos se les abre el capó. Que es una característica, este es un Tómica. Es un Tómica. Pero no es de la marca Hot Wheels, pero es un vehículo de los 70, ¿no? También, sí. Es un Celica. Es un Celica. Toyota Celica que encontrarlo en ese estado igual. Y también que es un Toyota. Claro, emblemático. Los coleccionistas nicaragüenses aprecian mucho esa marca. Y aquí tenemos otra de las tantas que trajiste, ¿no? Hay que coleccionar el carro en el blister, hay que coleccionar afuera. Entonces, la persona que me pidió, en este caso a Donnie, yo dije, bueno, me dijo, me sugerió por esta. Esta es exclusiva de una tienda. Es muy difícil encontrarlo acá porque no existe el dólar general acá. Correcto. En su valor original, un dólar 18. ¿Y ya en precio que cualquier coleccionista podría pagar? Alguien lo puede llevar, según su rareza, lo puede de 5 a 10 a 15. Hay quien ha pagado hasta 25. Ok. ¿Y en este blister que es de plástico? Esta viene siendo del 2001. Ok. Estamos hablando de 22 años. Pero me atrevo a decir que esta fue una primera edición de este auto antes de que surgiera el lío de los rápidos y furiosos. Porque de aquí se toma un auto para esa película. Entonces, vuelvo y le repito, en el coleccionismo como en las tarjetas de béisbol, el rookie card viene siendo en ellos la primera edición. Correcto. ¿Me entiendes? Porque todo tiene su inicio y su final. Entonces, aquí en tu colección, tenés vehículos que has comprado, pero que también has encontrado en los tiangues. Sí, claro. Yo tengo una ley. Si, por ejemplo, yo tengo autos que tienen nombres de niños acá. Ok. Y tengo una historia de uno que cargo, que cuando yo llegué a la colección, encontré al señor borrando los nombres. Y le digo, ¿por qué estás borrando? O sea, estábamos hablando y él estaba leo, no, déjalo. Porque yo voy a respetar que fue tuyo, ahora es mío, pero tu nombre no me lo va a degradar. Y él se quedó, o sea, sorprendido porque estoy haciendo un gesto noble con él. Él ya está pasando su colección a otro coleccionista, pero yo le estoy haciendo honor a él por haber cuidado esa pieza y encontrarla. Durante tantos años. Y encontrarla en buen estado. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas que uno pone uno mismo en su corazón como coleccionista. Bueno, Manuel ha tenido la amabilidad de traer en su equipaje aquí a Nicaragua, porque él tenía años de no venir, una cantidad de vehículos Hot Wheels que son parte de las colecciones que ahora serán parte también de la colección de otros amigos aquí en Nicaragua. ¿Cuánto trajiste en tu carga? 70 libras. 70 libras de solo vehículos de escala. ¿Y dónde van a estar estos carros? ¿Dónde están? ¿Dónde es Javi? ¿Dónde es Javi? En Custom Nicaragua. En Custom Nicaragua. Ahí pues hay una tienda que es para coleccionistas. Sí. ¿Dónde usted puede accesar a ver todas estas fiestas que nuestro amigo Manuel trajo? Yo te agradezco la gentileza de reconocer, bueno, y que estamos siendo vistos hasta en Estados Unidos por nuestros propios compatriotas, ¿no? Guau. Sí, sí. Bueno, yo los he encontrado a ustedes allá. Así es, porque como son automotrices en sus cinco años, ha tenido ese impacto de no solamente llegar a nicaragüenses aquí en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras. Así es. En Costa Rica durante muchos años estuvimos transmitiendo en Ticavisión. Sí. Y ahora pues que tu colección y tus amistades aquí en Nicaragua. Cruzó fronteras. Son gracias al grupo de Hot Wheels Nicaragua y son automotrices. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted y un saludo a todos los que están aquí adentro, como están afuera. Y invito a todos a hacer lo mismo, a que traigan sus cosas, que se unan a grupo. Ahí tenemos una hermandad. Cuando yo llegué el sábado pasado, fui al parque donde ellos se reúnen y me sentí como que siempre estuve y nunca me fui. Sí. Me sentí como el chavalo que siempre jugó en el barrio, chivola, trompo y corrió, ¿me entiendes? Fue algo muy, muy, muy lindo para mí. Gracias, Manuel. Nosotros queremos despedirnos por el momento porque vamos a continuar con más entretenimiento en zona automotriz, acercándose a los cinco años de transmisiones consecutivas. Seguimos con más.